A pesar de los altos índices de pobreza y abandono que registra la ciudad de Barranquilla, la nueva clase de dirigente de la ciudad, considerada como una de las mejores de todo el país, trabaja en un plan para poner fin al despilfaro de los dineros públicos, asegurar un mejor futuro a las nuevas generaciones. Informe especial de Mauricio Gómez. Una ciudad portuaria con innegable vocación industrial y comercial, como es la nuestra, tiene una oportunidad única. En 16 meses Alejandro Char fue elegido con la más alta votación para el alcalde de la ciudad, y no era para menos. Fue apoyado por los grandes electores del Atlántico. Sin embargo, al posesionarse decidió nombrar un equipo técnico y no político. Desde un principio ha buscado sanear las finanzas públicas, renegociando las enormes deudas que tiene la ciudad. Hoy es el alcalde más fuerte del país y tiene una aceptación por encima del 80%. Desde hace 8 años, para darle un mejor funcionamiento a la ciudad, Barranquilla fue privatizada a través de un torrente de concesiones poco claras y onerosas. Ganó punto el alcalde al poner fin a concesión de recaudación de impuestos ahorrando 30 mil millones de pesos al año. Estamos dando muchas peleas, peleas contra la corrupción, peleas contra la clase política que de alguna manera Mauricio estuvo enquistada en la administración, llevándose lo que pertenecía a la gente. Hemos roto paradigmas como el de la salud, que parecía inamovible, que era un botín, lo mismo con el tránsito, que era una cueva de la politiquería. Otra concesión polémica es la de la malla vial, que ha recibido en 8 años 176 mil millones y que se ocupa tan solo del 3% de las vías. Otra concesión, la organización del carnaval ha tenido sus pros y sus contras. Se reconoce que el carnaval está mejor, pero se privació para beneficio de que se puede pagar en 50 mil y 80 mil trias filas. El anual, para que no pueden pagar esos precios, existe un carnaval paralelo, no tan fastuoso, pero gratuito. Varios desafíos van frente a la ciudad. Llamas en Missouri sigue invadido alrededor de ambulantes en andenes y calles. Los primeros pisos albergan un comercio ruidoso. Del segundo piso en adelante, los edificios del centro se encuentran abandonados y en ruinas. Para rehabilitar parte del centro e integrar a los ciudadanos con varios lugares tradicionales, cinco espacios públicos serán construidos. Banquilla creció de manera desordenada alrededor del Alto y de espaldas al río. Existe un proyecto para acercar la ciudad al Magdalena en la zona de la Roma. Será la avenida del río, alrededor de la cual habrá centros comerciales, oficinas y un centro de convenciones. Albergaría, además, un cumbiódromo, apropiado para los desfiles de carnaval. ¡Venga, venga, venga, venga! La ciudad está en obra en numerosos sectores. Se siguen construyendo las troncales del Transmetro que debió inaugurarse en el 2005. Su costo llega al billón de pesos, dos veces y media más de lo estimado. Los optimistas creen que entrará en funcionamiento al final del año. Otra obra vital para el futuro de la ciudad es la ampliación de su principal vía, la avenida Circunvalar, que se logra financiar con dineros de la nación y por glorización. Durante los últimos 50 años, las prácticas corruptas se tomaron el poder en Barranquilla. El alcalde Char ha buscado poner la casa en orden y logró la extensión del plazo de la deuda de 350 mil millones que tiene la ciudad y la reducción de sus intereses, liberando así recursos financieros para atender las inversiones más apremiantes. Este podría convertirse en un momento histórico para la ciudad. Si bien se trabaja por sanear las finanzas, el futuro promisorio que merece Barranquilla deberá construirse sobre la restauración moral de la ciudad.